Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Si eres nueva por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y hoy te tengo el show completo. Así que vamos a comenzar de una buena vez con este video tutorial. Ustedes saben que a mí me encanta meterme en el rollo así cuando voy a hacer un tutorial de maquillaje o dar alguna reseña, así que no se sorprendan porque habrá muchos videos así armoniosos y aparte muchos, muchos cambios aquí en el canal, así que estén atentas. Pero en este video lo que les voy a mostrar es la colección limitada de la marca de Wet n Wild. A ver chicas, les cuento, estos son productos súper económicos que los venden en farmacia y supermercado y muchos de ellos son súper súper buenos y a un bajo costo. Pero eso es lo que vamos a descubrir en este canal sobre esta nueva colección. Algo que sí les digo es que esta caja, así con todos sus productos, los consigues en la página de Wet n Wild. Ahora, si me preguntan, Roxy Bella, tú me recomiendas que yo compre así el cristal, todo el empaque. Si nunca has recibido o si quieres vivir la experiencia de recibir un paquete PR, que son los paquetes de relaciones públicas que nos envían la marca, por lo menos una vez que lo pruebes en tu vida, no estaría malo. O sea, así como tú tener en tus manos una caja así con maquillaje. O también si lo quieres regalar, porque es como vivir toda la experiencia. Pero si lo haces porque normalmente procuras comprar maquillaje, probar nuevos productos y algo así por el estilo, te diría que no vale la pena que compres la caja, porque esto a la final va a ir a la basura, es mucho más espacio que te va a ocupar en tu casa. A la final esto es, mi amor, cartón, que lo que hace es traer más chiripo y cucaracha. Así que esa es una opinión muy personal. Si quieres vivir la experiencia, perfecto, cómpratelo por lo menos una vez en tu vida. Aparte que estos paquetes son bastante económicos. O también si quieres decorar tu espacio de maquillaje. Solamente les digo eso. Son súper, súper lindos, pero ahora sí vamos con los productos que tienen adentro. Así es como se ve, como pueden ver, es tornasolado, cambia de color. Muy, muy lindo. El cartón es duro, así que es de buena calidad. No es ese cartón que se te dobla y que queda así flojeando ni nada por el estilo. Y en cuanto abres esta colección, chicas, así es como se vería. Vienen cuatro paletas, un iluminador, cinco labiales, cinco perfumes, un primer y otro iluminador. Así que aquí tenemos para hacer lo que son ojos, iluminador, labios y un fijador. Ya dicho esto, vamos a hacer zoom y vamos a empezar con los ojos y hablar sobre cada una de las paletas. Que en realidad son tríos. Aquí tenemos este en tonalidad verdoso. En el lado del cuarzo rosado tenemos este trío que son sombritas rosaditas. Ninguna de las sombras son mates, así que esto es algo para que tengan en cuenta. No se están utilizando ya los tonos de transición, sino que estos tipos de sombrita en el párpado móvil. Luego tenemos este trío de moraditos que es en la parte de amestis o algo así por el estilo. Corríanme abajito, no, porque yo sé que yo estoy pronunciando mal eso. Y luego tenemos este que ya son tonos mucho más neutros y está en el lado del clear cuarzo. Así que del cuarzo claro o limpio. Igualmente son sombritas que no son mate, chicas. Yo para ponerle así todo el show a este video me voy a ir por el morado. Tengo tiempo que no hago así maquillajes morados. Y como este empaque refleja más los tonos moderaditos, esto es lo que voy a estar entonces utilizando. Es una edición súper limitada. Me imagino que va a estar por muy poco tiempo. Así que si alguno de estos productos te llega a gustar, abajito en la cajita de descripción te voy a dejar el link. Así es como se vería abierto esta sombrita. Le voy a hacer unos swatches a esta paletica ahorita. Y a lo último le voy a hacer swatches a las otras tres paletas que quedan. Pero así es como se verían. Son bastante claritas. Un maquillaje bastante neutro. Como para el diario. Pero agregando un pop de color. Me veo como que rara con esta peluca. Ustedes que dicen, ¿qué tal me queda? Ustedes saben que estoy un poco loca. El primer tono que voy a estar utilizando va a ser este. Y este lo voy a aplicar en el centro para que aporte un poco de luz. Y el tono más oscurito o el que yo siento que va a quedar mucho mejor lo voy a dejar para la parte externa. Tiene muchas formas de aplicarlo. Ejemplo, si quieren que no agarre tanto pigmento, sino algo muy sutil. Traten de utilizar una brochita así, que es planita. Pero con cerdas mucho más amplias. Les voy a hacer la demostración, chicas, de cómo se vería aplicada con esta brochita. O sea, como que automáticamente se va difuminando el tono. Y va quedando como mucho más suave. No tan marcado. Pero si quieren que este tono tenga mucho más pigmento. Entonces van a utilizar una de estas brochitas planas. Seleccionan el tono. Y cuando lo vayan a aplicar, lo que van a hacer es irlo agregando así a toquecitos. Y poquito a poquito arrastrando el producto. De esta forma ya van asentando lo que será el tono. Y esto sería como otra técnica o otra forma diferente de aplicarlo. Y ya por último lo que voy a hacer es agregar el tono más oscurito. Este morado. Con una brochita más planita. Yo voy a utilizar esta porque la voy a utilizar en la esquina externa de mi ojo. Y lo que quiero es que quede difuminada. Y no que se vea tan marcada como en esta área. Entonces lo que hago es poner el tono aquí justamente en la V. Y empiezo ahí mismo a dar movimientos. Tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y automáticamente me aseguro de que se vaya difuminando. Y van creando como ese piquito en el ojo. Pero no tan marcado. Es muy fácil. Ya cuando ustedes agarran la técnica de este tipo de aplicación. Ya lo único que tienen que hacer es ir cambiando de colores. Pero aplicando las mismas brochitas. Y si no me creen se los voy a demostrar entonces con los otros tonos. Para que ustedes vean que pueden realizar este look con diferentes colores. En cuanto a mi veredicto de cada una de estas sombritas. Déjenme decirles que no cambié de brocha. No tuve que humedecerlas para que tomaran pigmentos. Se difuminaron bastante, bastante bien. Las brochitas que utilicé. Estas son las brochitas chinas que cuestan un dólar. Así que no necesitan las mejores brochas para aplicarlo. Y que con unos simples toquecitos. Como pueden ver aquí se difumina, se integra, se aplica a toquecitos. Así que están bastante, bastante bien. Y los productos de Wet n Wild como lo dije son muy, muy económicos. Y muy bueno la mayoría de ellos. Y aquí lo que voy a hacer con mi dedito. Es como darle más intensidad. O más profundidad a este look. O también si desean pueden humedecer las brochas para dar como que otro aspecto. Lo que sí tienen que tener cuidado es que bota un poquito de polvo. Pero algo que una brochita grande no pueda resolver. Chicas, ahora lo que voy a hacer es la misma técnica con las mismas tres brochitas que utilicé. Pero aplicando los tonos rosaditos. Voy entonces. El primer tono que voy a estar utilizando va a ser este. El más clarito. Con la brochita grandecita. Y lo voy a aplicar justamente aquí. Difuminándolo de un lado hacia otro. Como ven es bastante claro para mi color. Así que va a ser muy mínimo lo que se va a notar. Esto también tiene que estar pendiente cuando ustedes vayan a agarrar estos tríos. Porque yo ya viendo esto quizás el rosadito. Este tono no lo compraría. Porque del trío nada más me van a funcionar dos. Entonces son cosas que uno tiene que pensar. ¿Valdrá la pena o no? Ahorita les voy a decir para qué tipo de chicas recomiendo estas paleticas. Mientras tanto. Voy ahora a utilizar el segundo tono. Que va a ser este que está aquí. Con la brochita plana que utilicé del otro lado. Y lo voy a agregar así a toquecitos en esta área. Ay bueno chicas. Yo saben que no tengo pelos en la lengua. Este trío como que para mí no queda nada nada bien. No siento que este tono dio tanto brillo como el anterior. Así que voy a probar el último tono. Este que se ve espectacular. Así que vamos a ver si de los tres este es el que mejor funciona. Y con la brochita plana no se aplicó. Así que voy a intentarlo con mi dedito. Voy a dar a movimientos circulares. Miren ahí sí se ve súper lindo. Ok. Muchísimo mejor. Lo voy a aplicar justamente en el centro. Porque no tengo un tono para oscurecer la parte externa. Sino que lo voy a tratar de llevar. Y así tratar de hacer un degradé. Se ve mucho menos que este ojo. Pareciera que tuviese un golpe en la cara. Pero bueno. Por eso es importante que vean estos tipos de reseña. Porque las formulaciones entre los colores no suelen ser las mismas. No utilizan los mismos componentes para hacer los tonos morados. Que para hacer los tonos rosaditos. Así que por eso es tan importante que cada vez que vayan a comprar un producto. A ver sus reseñas. A ver si les funciona el tipo de piel. Si se difumina. Si no. Y todo ese tipo de cosas. Pero si recomiendo estos tipos de paleta. Les voy a decir francamente. Si eres una chica que les gustan los maquillajes bastante neutros. Los cafecitos, marrones, grisecitos. Y quieres agregar un poquito de color. Quizás con esto es que te vas a animar. Porque al ver una paleta así con súper colores. Te vas a sentir como agobiada. Sin saber qué hacer. Con tantas tonalidades. Así que quizás esto. Un pop de color. Te va a funcionar muy bien. Eso sí. Saber elegir el tono que te va a quedar. Va a ser muy muy importante. Si te gustan los moraditos. Esta funciona. Si te gusta el rosadito. Pero eres morenita. Te va a pasar lo mismo que a mí. Que no se va a notar casi que nada. Vamos a hacer los swatches de los tonos verdecitos. Y así se vería. Se ven preciosísimos los tres. Así que voy a dar aquí movimientos circulares. Pero recuerden que no es lo mismo swatches que aplicarlo con brochas. Y así es como se vería. Pensé que este iba a pigmentar muchísimo más. Pero no. Creo que el que sobresale más es este tono. Así que si lo ven así. Quizás por mi tipo de piel. O sea por el color. No voy a aprovechar tanto esta paletica. Sino por el verde. Y aparte el verde se ve así como negro verdoso. No se ve tan verde. Y por último voy a hacer el swatches de los tonos neutros. Justamente aquí. Y así es como se verían chicas. Creo que serían estos dos tonos lo que utilizaría como iluminador para el huesito debajo de las cejas. Sin embargo yo para ser bastante franca. Mejor vamos a probar los iluminadores que trae. En vez de utilizar esto como para el huesito debajo de las cejas. Ojo. Esto lo digo por mi color de piel. A mí en lo personal. Aunque esta paletica sí siento que no pigmentó lo suficientemente bien. Ni tan... Le daría un... Ustedes ya me conocen. Ustedes saben que estoy un poco loca. Vamos con los siguientes productos. Y para eso voy con una de las partes favoritas de muchas. Y es el iluminador. Este iluminador se ve bastante, bastante claro. Aunque aquí en la foto de portada sale chica morenita. Pero si se dan cuenta la morenita es la que tiene los tonos moraditos. Que es en este caso el que me apliqué y funcionó muy, muy bien. Ok. Así vendría el iluminador. Tiene un plastiquito que lo protege. Wow. Esto se siente como mantequilla. Muy diferente a la fórmula. Evidentemente porque son productos diferentes. Pero esto se siente así como talco. Muy suavecito. Y así es el iluminador. Bastante blanco se parece a mi fondo. Lo que voy a hacer entonces chicas es quitarme esta peluca de encima. Y probar el iluminador. Chicas ahora lo que voy a hacer es aplicar el iluminador. Con esta brochita voy a dar pequeños toquecitos. Un espejo. Y... ¡Vualá! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Se ilumina muy bien. Pero evidentemente no es mi tono. Siento que ya tengo así todo el show de lo que es esta caja así estelar de cuarzos y ese tipo de cosas. Siento que si tú eres una chica blanca te va a funcionar perfectamente. De maravilla. Lo que sí tienen que tener en cuenta es como acaban de ver. Yo no tenía este granito anteriormente. Pero el iluminador hizo que resaltara aún más. Así que son cosas que tienen que tener un poco de cuidado. Pero de que ilumina, ilumina mi reina. Ahora lo que voy a hacer chicas es aplicarme unas pestañas postizas. Y ya vuelvo con ustedes para continuar con este show de los cuarzos de la marca de Wet n' Wild. Vamos a probar el primer labial que es un tono rosadito. Es un gloss. En realidad dice que es un brillito. Y así es como se vería. En realidad no tiene nada de olor. No sé por qué hice este gesto. Miren, es bien rosadito. Pensé que ni se iba a notar. Así es como se vería, chicas. Súper iluminado. No sé por qué. Pero me gustó este brillito. Porque no se ve así transparentoso. Que gastaste tu dinero. O sea, para hacerle franca. Que aquí no hay nada de producto. O sea, sí se nota el rosadito. Sí se nota el brillito. Que es algo que me interesa. Vamos a guardar nuestros pelos naturales. Me gusta bastante. No se siente tampoco tan pegajoso en los labios. Que sientes que tienes aceite. Habría que probar a ver si se mueve. Si dura todo el día. Pero en cuanto al color, aplicación. Está bastante, bastante chévere. Ahora voy a pasar con el siguiente tono. Que es el verdoso. Aquí está. Vamos a ver si funciona tan bien como el rosado. Ok. Aquí vamos. Wow. Sí. O sea, cumple su función. Tiene destellitos verdes. No sé por qué. Pero me gusta. Confieso que no es para nada mi estilo. Pero de alguna manera me llama la atención. Aunque si me preguntan Roxy. Me lo compro. Si tú eres bien arriesgada, perfecto. Porque si es algo que vas a tener en tu gaveta. Y no lo vas a utilizar. Entonces mi amor, ¿para qué te vas a comprar eso? Cómprate cosas que en verdad le vayas a sacar provecho. Que le vayas a sacar utilidad. Yo, por ejemplo, me aplico estos tipos de labiales. O estos tipos de look bastante, bastante arriesgado. Para Instagram, redes sociales. Pero para ponérmelo tendría que ser para un evento muy especial. Pero yo voy a la panadería. Al cumpleaños de mis, al colegio con este labial. Eso es mentera. Ok. Así se vería entonces el siguiente tono. Me sigue gustando el rosita. Pero voy entonces a probar el siguiente color. Que es el moradito, tornasolado, tornasulado. Así que vamos a ver qué tal funciona. Ok. Este sí se ve bastante intenso. Así es como se vería con una aplicación mi favorito. O sea, ya le ganó al rosado por completo. Este sí está muy, muy lindo. Muchísimo mejor. Más pasable. Este sí me lo aplicaría. Fíjense que este sí me lo aplicaría como, no sé. Hacer el mercado. No, porque siento que son labiales que por muy sencillo que tengas tus ojos con un labial así. Ya resalta todo y te ves arreglada. Así que este sí está aprobado. Es el tono Amethyst. Largué la lengua diciendo eso. Sí, ya saben cómo soy. ¿Para qué me siguen? Ok. Me voy a quitar entonces este tono para probar el otro. Este es un tono blanco. Esto sí, espero que sea más clarito que blanco. Vamos a ver qué tal. Está muy bonito. Porque este en realidad es un blanco con destellos azulito. No se ve nada mal la verdad, pero blanco. ¿En serio? Mis bellas, entonces este sería el resultado de nuestros maquillajes. Ya le di mi opinión de cada uno de ellos. Aparte de todos los productos que le mostré, aún quedan y es como este spray fijador. Siempre cuando vayan a aplicar spray fijador, la primera aplicación es así para allá. No para tu cara porque bota goticas muy grandes que quizás te puedan arruinar el maquillaje porque se te chorrea. Así que el primero para afuera y luego lo empiezas a aplicar bien lejos. Y esto te va a ayudar a que todo lo que es en polvo se adapte a tu piel y no te vea la cara así como polvosa. Cuando tú te acercas al espejo y dices, Dios mío, este poco de polvo. Yo cargo aquí el polvo compacto en la cara. Eso es para eso, para que se una. Me estoy ahogando con ese olor. Ok. Lo sentí que refrescó y siento que no sé, que le dio como más luminosidad al iluminador. Ustedes que dicen, yo sí siento una pequeña diferencia. Tiene un olor, pero habría que probar si en realidad dura bastante tiempo en el rostro, si hace que tu maquillaje dure más. Otro de los productos que trae es este iluminador que sé que Becca sacó uno muy parecido. Trae este protector porque, miren, son como cuadritos y ustedes lo que hacen es que a estos cuadritos los seleccionan así y luego se lo aplican como iluminador. Y así es como se vería, mucho más potente. A pesar de todo, siento que son tonos demasiado claros como para mi color de piel. Quizás a una chica blanca si les gusten estos tonos así. Yo en realidad me siento como si fuese a Coachella. Yo nunca he ido a Coachella, pero siempre vi a todas las influencers y vloggers y las youtubers americanas que se visten así, se arreglan así para ir a Coachella. Así que así es como me siento en realidad. La Coachella de mi casa, el coche de mi casa. Así que bueno, los otros productos que también trae estos son perfumes. Ay, este sí huele súper rico. Es de la línea del tono Amethic, que son los tonos rosados como sombra, labial, moradito. Y este sí huele súper, súper rico. Se llama Helding. Vamos a oler el otro porque ese sí me sorprendió. En realidad son como en barrita para que tú te los frotes así en tu piel. Este ya es un perfume mucho más fuerte, mucho más, no sé, como imponente. Y miren, trae como unas piedritas aquí dependiendo de la colección. Este no me gustó tanto, la verdad. Vamos a ver el Jade, que son las piedritas verdes. Por eso tiene aquí el verde. Ay, este sí está muy, muy rico, al igual que el anterior. Y por último tenemos el Rose Cuarzo, o sea, el cuarzo rosado. Este también está súper, súper rico. Así que no sé si están buscando un perfume bueno, bonito, barato. Aquí está en Wet n Wild. Chicas, esta ha sido entonces esta colección. Espero que mi reseña les haya gustado. Todo el show, todo el espectáculo. Me siento divina, fabulosa, espectacular. Lista para irme a dormir. Porque esta es la realidad. Si te gustaron estos tipos de videos, no olvides de suscribirte si eres nueva, de darle manito arriba y escribirme, no sé, cuáles son esos maquillajes que te gustaría que yo probara. Y como siempre, siendo bastante, bastante honesta. Así que te voy a leer y te envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que te encuentres. Chao, chao, mi bella. Chao.